Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tu Salud, un programa en el que queremos ahondar en muchas de las cuestiones que les preocupan a través de entrevistas con expertos y consejos de especial utilidad. Esta semana comenzamos nuestro programa hablando de los temidos cortes de digestión que siguen estando muy presentes cada verano. Forman parte de nuestra jerga veraniega, pero lo cierto es que tienen buena parte de mito. A lo que llamamos corte de digestión realmente es un shock termodiferencial y está provocado por un cambio brusco de temperatura en nuestro cuerpo. Los mareos, las náuseas e incluso los desmayos son los síntomas más frecuentes. No te bañes hasta que pasen dos horas porque te dará un corte de digestión. Estas palabras forman ya parte de la jerga veraniega desde hace décadas y seguramente a todos nos las han dicho alguna vez, pero lo cierto es que tienen buena parte de mito. Y es que lo que llamamos corte de digestión realmente tiene que ver más con un cambio brusco de la temperatura de nuestro cuerpo y no tanto por la combinación de ingesta de comida y baño. Estas recomendaciones que yo creo que nos las han dicho a todos, antes comentábamos, nuestros padres, nuestros abuelos, los padres de nuestros abuelos, es decir, viene por tradición, por costumbre siempre tienen algo de realidad y de verdad, tienen su base y también tienen su parte de irrealidad o de mito. La parte de irrealidad o de mito es que realmente el nombre que tiene el corte de digestión no se ajusta a lo que médicamente creemos que pasa. Y digo creemos porque hay también diferentes teorías a veces. Parece que lo que sobre todo influye o se produce es un cambio vascular en el momento de que nos introducimos en el agua por la diferencia de temperatura sobre todo. El verano y sus altas temperaturas son el caldo de cultivo perfecto para el mal llamado corte de digestión. Después de estar al sol, al entrar al mar o la piscina, el organismo reacciona ante el cambio brusco de temperatura, produciéndose así un secuestro de la sangre. Lo que ocurre de alguna manera es lo que llamamos una especie de robo de circulación, de volumen de circulación sanguínea. En la digestión sí que es cierto que se está utilizando un poquito más de circulación de la habitual, en el que necesitamos de reposo. Y por otro lado, cuando nos metemos en el agua se produce también una constricción, una disminución de los vasos sanguíneos que distribuyen de la circulación más hacia zonas musculares, etc. Entonces eso produce también un pequeño robo a nivel cerebral que eso a veces puede facilitar la sensación de mareo o incluso la pérdida de conciencia que entendemos como síncope. Eso es realmente lo que a veces puede dar un riesgo al tema, ¿no? Porque perder el conocimiento cuando estás dentro del agua, pues supone que si estás solo es esto que te puedas ahogar, simplemente. ¿Pero qué señales nos alertan de que podemos estar sufriendo un corte de digestión? Las sensaciones un poquito pues de mareo, de malestar, de sudoración, son propias de cualquier síncope, hipotimia, tal, a veces algún vómito. Por eso también yo creo que el tema del corte de digestión muchas veces se ha asociado a que tiene síntomas que pueden darse, ¿no? Pues un vómito como reacción en ese momento puede pasar y sobre todo pues eso nos puede ir anunciando y quizás lo fundamental es lo que decía, pues esa pérdida de conciencia. Que en ese momento pues simplemente hay que tener la prudencia igual que en cualquier otro síncope, primero desde luego salir del agua o pedirse ayuda y que no se vaya a sacar y luego tumbarnos, elevar las piernas y de alguna manera pues refrescarnos o taparnos porque a veces se da curiosamente una sensación de frío que es por la, por esa vasoconstricción que le decíamos de la piel, ¿no? Es decir, de alguna manera existe una tiritona, un frío y a veces hay que abrigar un poco ligeramente inicialmente, ¿no? Los expertos recuerdan que para evitarlo hay que entrar poco a poco al agua y esperar un tiempo prudencial si se ha comido de forma copiosa. No es lo mismo tener una comilona de, ¿eh? En la que tomamos cuatro platos y encima bebemos, etcétera y luego nos metemos o tomar una pieza de fruta, un sándwich y meternos. Es decir, la cantidad de comida también influye y en ese sentido sí que también hay algo de mito con las dos horas. Es decir, podríamos hablar de que según qué comida, si esta es ligera, pues prácticamente con cierta precaución no habría problema o si fuera una comilona y bien bebida, pues lo mejor es quizás que no te metas porque tienes unos riesgos, ¿no? Ahí, claro, independientemente de que sean las tres o las cuatro. Fundamental siempre, en cualquier caso, ir introduciéndonos, ir refrescándonos poco a poco. Es decir, la ducha previa. De alguna manera, pues introducirnos en la piscina, pues poquito a poco, con los pies, las piernitas y poco a poco es fundamental. Y eso, pues haciéndolo con esa prudencia, en general, no debiera de haber habitualmente problemas. Sí que es cierto que tampoco todas las personas tienen el mismo riesgo, pero sí que hay personas que tienen siempre, pues, una mayor habilidad vascular. Y aquí los niños o las personas ancianas o con problemas cardiovasculares, hombre, pues siempre un poquito más de cuidado. Y sobre todo, yo creo que la recomendación también fundamental es introducirnos siempre acompañados o vigilaos si son niños, ¿no? Es decir, que de alguna manera esa seguridad que creemos tener de que da igual, nos podemos con comida o sin comida, bueno, que seamos prudentes en el sentido de decir, no nos podemos meter donde queramos, solos y tal, porque podemos sentirnos mal, podemos perder el conocimiento y de una cosa que no tiene trascendencia puede venir un ahogamiento. Esa es la realidad. Recomendaciones saludables para disfrutar de un verano sin sobresaltos. Disfonía es el nombre que recibe todo trastorno de la voz cuando se altera la calidad de esta en cualquier grado exceptuando el total, en cuyo caso se denomina afonía. Muchos no distinguen estos dos términos y a nivel popular cuesta hablar de disfonía si nuestra voz no está rasgada. Hablamos de disfonía muchas veces solamente cuando la voz se altera, la vemos un poco más rasgada, un poco más rota, pero también sería disfonía cuando perdemos agudos o graves o cuando perdemos capacidad para elevar el volumen, aunque la voz no se altere mucho. Las causas que provocan una disfonía son muchas y variadas. Lejos queda el pensar que dañamos la voz al ingerir alimentos o bebidas frías. El abuso de la voz sí es una de las causas más comunes pero no la única. Causas hay muchas. Algunas son orgánicas. La cuerda tiene una lesión, que puede ser desde el nacimiento o aparecer después. Luego hay otras disfonías que tienen que ver con irritantes. Irritantes pueden ser cosas que yo ingiero, picantes, alcohol, tabaco. Y luego hay disfonías que tienen que ver con enfermedades infecciosas, una laringitis, un catarro, una gripe o con cuadros alérgicos. El problema está en que la laringe responde igual ante una causa infecciosa, una causa traumática como puede ser el abuso de la voz o cualquiera de las otras causas nombradas, obteniendo normalmente los mismos síntomas. La laringe se inflama, las cuerdas vocales aumentan un poco de tamaño, se ponen un poco más rojas, entonces no cierran bien, no vibran bien y eso lo que hace es que mi voz se altere. Ante este tipo de trastornos, los especialistas recomiendan reposo, no hablar e intentar eliminar la causa llevando a cabo una serie de pruebas. Lo que hacemos es, primero, valorar la historia clínica, a ver si hay una causa concreta y entonces eso de la historia ya nos da pistas un poco de qué cosas vamos a encontrar. Y luego lo que hacemos es ver qué es lo que está haciendo esa persona cuando habla, porque la voz no es solamente lo que tengo en las cuerdas vocales, sino que hay que ver cómo respira, cómo se posiciona, si fuerza, cómo utiliza la musculatura. Entonces lo que solemos hacer es lo que llamamos una evaluación funcional. En esa evaluación funcional miramos eso, cómo es la respiración, cómo es la entrada de aire, cómo es la salida. Miramos las posibilidades que tiene la voz, tanto a nivel de notas como a nivel de volumen. Luego miramos con un análisis acústico cómo es la voz para tener unos números de la disfonía. Podemos ver la irregularidad en frecuencia, en tono, en volumen, que eso luego nos sirve para comparar qué es lo que ha hecho después de la reeducación. Y luego con todo eso, después miramos la laringe. Yo utilizo una luz especial que lo que hace es descomponer el movimiento de las cuerdas vocales, que las vemos a cámara lenta, de manera que eso nos permite ver si hay cosas duras o si son muy blandas, cómo es el cierre. Y luego con todo eso planteamos el tratamiento más adecuado. Con este sistema la reeducación es específica a lo que se ha alertado y nos permite ver si vamos a ser exitosos con la reeducación o tratamiento médico o si hay que intervenir quirúrgicamente. Estos tratamientos dependen de cada caso concreto y de la forma en que se da el trastorno. Hay gente que tiene afonía si tiene una lesión congénita, eso lo ha tenido toda la vida, aunque a veces se manifiesta después. Esas lesiones mejoran haciendo reeducación, pero es algo que tiene tu garganta y que se corrige con cirugía. Si el abuso es una cosa continuada, pues puede acabar deformando la laringe y haciendo unos nódulos que son como unos callitos que aparecen en el tercio medio y que eso hace que la cuerda no cierre bien y se nos escape el aire. Otra cosa que puede pasar es si en esa afonía tengo una hemorragia de cuerda, si yo sigo abusando de voz, esa hemorragia se puede recolectar y acabar haciéndome un pólipo o lo que sea. Y luego también a veces hay abusos puntuales, que hay gente que viene a la consulta y te dicen en fiestas del pueblo, grité el gol de no sé quién, o estaba cantando jotas y en el agudo. Bueno, esas afonías tan bruscas con abusos concretos, esas suelen hacer pequeños polipitos o pequeñas lo que se llama pseudoquistes, que es una especie de ampollita que puede aparecer en el tercio medio de la cuerda generalmente y que no se suele corregir con reeducación. Eso al final suele ser quirúrgico. La voz es la expresión de cada uno en su globalidad, por ello debemos cuidarla a diario. Y en este programa también vamos a ofrecer consejos de salud, en este caso centrados en la nutrición. Cuando vamos a hacer la compra tenemos que ser muy conscientes de que los alimentos que comemos son los que van a aportarnos diferentes nutrientes y por ello es importante fijarse en el etiquetado. Ahí va nuestro consejo saludable, dedicarle tiempo a leer las etiquetas de los alimentos. A la hora de hacer la compra es importante que sigamos una serie de recomendaciones, por ejemplo intentar evitar ir con hambre porque se ha visto que si vamos con apetito tendremos a comprar alimentos menos sanos, alimentos con más grasas y azúcares. También es recomendable llevar una lista de la compra donde llevemos apuntados los alimentos que vamos a necesitar y más o menos todos tendemos a comprar siempre los mismos tipos de alimentos pero a veces no nos fijamos lo que deberíamos en el etiquetado. Muchas veces si tenemos tiempo vemos un poco el valor energético, las calorías que nos va a aportar ese alimento en concreto pero no nos fijamos en nada más. Mi recomendación es que en los etiquetados, aparte de fijarnos en lo que es el valor energético de ese alimento, aprovechemos también el resto de la información que viene en la etiqueta. Sí que es cierto que todavía la letra es pequeña, a veces es difícil de leer pero poco a poco esto se va mejorando y esta información que nosotros tenemos en los envases es importante que la aprovechemos. Entonces en los etiquetados viene normalmente el valor energético, también cuántas proteínas, las calorías que aportan las proteínas, los hidratos de carbono, fijarnos especialmente en los azúcares. Por ejemplo a la hora de comprar un paquete de galletas o de cereales, sería bueno fijarnos, si tenemos que elegir entre dos, elegir aquel que tenga menos azúcares. Luego nos vienen también las grasas. Dentro de las grasas debemos fijarnos en las grasas saturadas, son las grasas que comúnmente llamamos malas. Tienen la obligación de ponerlo y también sería bueno elegir aquel paquete por ejemplo de galletas o de cereales que tengan menos grasas saturadas. Por supuesto la fibra, cuanto más fibra tenga ese alimento será mejor porque favorecerá el tránsito intestinal. Y también en el sodio, fijarnos en el sodio, bueno la sal que muchas veces está enmascarada en alimentos que pensamos que quizá no puedan contenerlo, por ejemplo las paquetes de galletas o cereales incluso tienen contenido en sodio, no es un contenido muy alto, pero quizá para personas hipertensas deben tenerlo en cuenta. Algo a tener en cuenta también a la hora de hacer la compra es entender un poco la diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente. El consumo preferente viene en algunos alimentos y esta fecha tope significa que a partir de esta fecha nosotros podemos consumir ese alimento pero puede que la calidad a nivel de textura o de sabor sea peor, pero no va a generar ningún problema a nivel de salud. Sin embargo, si consumimos un alimento que tiene una fecha de caducidad y lo consumimos una vez pasada dicha fecha, sí que puede acarrear problemas para la salud. En ese caso es mejor no consumirlo. Por ejemplo, ahora en el caso de los yogures se está viendo intentar cambiar la fecha de caducidad que tienen por consumo preferente porque un yogur pasado unos días y se consume después de esa fecha no hay ningún problema a nivel sanitario para poderlo consumir. Les hablamos ahora de una dolencia que a muchos trae de cabeza. Nos referimos al vértigo. Cuenta con diferentes variantes pero mismas consecuencias. Náuseas, pérdida de equilibrio y sensación de desmayo. En los próximos minutos ahondamos en sus características. El vértigo es un síntoma que definimos como una ilusión de movimiento del entorno o de uno mismo. Una enfermedad descubierta no hace mucho tiempo y que también se denomina síndrome de Menier. Fue descrito hace 150 años por Próspero Menier, un otorrino, cuando una mujer núbil que estaba con la menstruación tuvo un accidente que fue atropellada por un carro en París y entonces se murió. Pudo hacer la autopsia de esta mujer que estaba en crisis aguda de vértigo y vio que había unas pequeñas hemorragias dentro del oído interno. El vértigo hace referencia siempre a una alteración del sistema vestibular que se halla dentro del oído interno y coordina el mantenimiento del equilibrio así como de nuestra postura y puede ser momentáneo o durar horas o incluso días. Náuseas, palidez, sudoración, vómitos o signos no vegetativos, diplopia, verdoble, dolor de cabeza, etc. El oído interno tiene unas funciones muy importantes, no solo la de la audición, oír y escuchar, sino también la equilibración, mantener el equilibrio en el tiempo y en el espacio. Si nos fijamos en las causas, estas pueden ser muy diversas desde falta de riego sanguíneo, cambios de presión, hasta traumatismos craneales o tumores de nervio acústico. Desde un cambio de aceleraciones en coche o en avión, está el vértigo de Coriolis, de los aviadores, hasta una enfermedad vírica, bacteriana, inflamatoria, una inflamación o una infección del oído interno, del laberinto, puede dar vértigo al provocar una alteración, la infección o inflamación de las estructuras y las tensiones de la endolinfa, perilinfa y cortilinfa en el oído interno, a ser otras muchas causas e incluso, como puede ser, tumor de la terminación nerviosa de nervio auditivo, lo que se llama neurinoma del acústico. Este trastorno puede afectar a cualquiera, aunque en niños se presenta en forma de crisis espontáneas y pasajeras, y en ancianos puede evolucionar hacia una inestabilidad crónica. ¿Quiénes pueden tener esto? Pues lo pueden tener los niños, los jóvenes, los mayores, sobre todo los que tienen hipertensión. La tensión es la mayoría de los casos de Menier, pero además hay casos donde el Menier es de un oído, la tensión está alta en un oído, como el glaucoma puede ser de un ojo solo, no de los dos, y entonces no tiene nada que ver la tensión alta para los oídos. El tratamiento del vértigo depende de la causa que lo produce. Existen diversos fármacos que se indican según las características del paciente. Si con ellos no se resuelve el problema, habría que pasar por quirófano. Opero muy pocos vértigos porque se me curan todo con medicaciones. Entonces, con medicaciones, tenemos hoy muy buenas. Yo estoy utilizando concretamente una medicación israelí que aquí no tenemos en España, pero en cuanto pasamos a Francia, la tenemos en todas las farmacias. Es el Tanganyl 500. Si se padece mareos, es recomendable acudir al otorrinolaringólogo para hacerse un chequeo que le hagan descartar o reafirmar que sufre de vértigo. Una otoscopia es esencial para ver cómo está todo el estado desde el punto de vista. externo. Además, un sigle neumático para ver cómo vibra tímpano, etc. Y todas las pruebas de oído medio. Más de seis meses se considera que pasa la cronicidad. Y entonces, no solo hay que tratar y curar el menier, sino también la memoria del vértigo. Porque el vértigo se ha quedado en los circuitos reverbenantes de la memoria del cerebro anterior y deja una secuela, que es el recuerdo del vértigo, provocando vértigos por recuerdo. Una enfermedad que no solo afecta al aspecto sanitario del paciente, sino también a su ámbito social y laboral. Empiezan con depresión, no tienen ganas de hablar ni con sus compañeros de trabajo, ni con su familia, ni con su gente, ni nada. Y entonces se vuelven unos auténticos depresivos. También se aconseja trabajar el sistema muscular ejercitando la marcha, la fuerza y la coordinación para poder prevenir los síntomas vertiginosos. En verano pasamos mucho tiempo en las piscinas, pero a veces no somos conscientes de los peligros que puede haber o los cuidados que tenemos que tener. Así que no está de más que desde Cruz Roja nos recuerden cómo comportarnos en una piscina. Empieza el verano del 2013. Entonces ya sabéis que las piscinas son un elemento muy, muy entretenido, muy lúdico, donde todos pasamos muchas horas. Tenéis que tener mucho cuidado con lo que hacemos cuando vamos a una piscina. Sobre todo los papás, cuando venís con niños pequeñitos. Las piscinas son un sitio muy seguro. Están vigiladas y controladas por socorristas. Pero los socorristas no son los cuidadores de vuestros niños pequeños. Son gente que está muy preparada, pero que su dedicación es exclusiva para curar a las personas mayores y pequeñas cuando se cortan, cuando tienen problemas, accidentes y para hacer rescates en el agua. Su función no es vigilar a nuestros hijos. Esto tenéis que tenerlo muy en cuenta. Aparte de esto, en las piscinas hay elementos que por construcción y por desgaste se convierten en elementos peligrosos. Por ejemplo, tenemos todas las zonas de las rocas de las piscinas. Tenemos los toganes. Tenemos las vallas. Todo está preparado para que sean con zonas muy seguras. Pero aún así pasan los accidentes. Tened en cuenta que cuando entráis a una piscina lo primero que tenemos que hacer es ducharnos. Muy importante esto para quitarnos todo lo que es el sudor, para que nuestro cuerpo se aclimatice a la temperatura del agua. Las piscinas de verano tienen el agua muy fría. Nosotros nos tenemos que duchar completamente. ¿De acuerdo? Aparte de eso, si tenemos cualquier duda de cómo tenemos que tomar el baño, tenemos que localizar a los socorristas y preguntarles. Preguntarles cuáles son las zonas más seguras. Cómo tenemos que bañarnos. Cómo tenemos que estar en la zona. ¿De acuerdo? Siempre respetar los consejos de los socorristas. Hacerles caso en todo lo que os digan. Si os dicen que no podéis jugar en una determinada zona, no juguéis. Si os dicen que no tenéis que saltar de determinadas formas, no saltéis. Hacerles siempre caso en todas las instrucciones que os den. Sobre todo por vuestra seguridad. Con todos estos consejos y recomendaciones de nuestros expertos, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Buena salud. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!